La resistencia antimicrobiana se va a dar con los microorganismos, tanto bacterias, virus, parásitos, hongos. Al estar expuesto a los medicamentos como en este caso los antibióticos, los cuales van a contrarrestar y debilitar a esta bacteria, no van a tener acción a ella, no va a haber una acción terapéutica, no la va a eliminar. En este caso los antibióticos van a combatir esta infección por una bacteria, solamente por una bacteria, no va a ser nada por un virus ni por un hongo. Es por ello que solamente se deben tomar antibióticos solamente para las bacterias. La resistencia antimicrobiana se va a dar cuando se va a dejar de un tratamiento antes que se concluya. Por eso es que debes seguir tu tratamiento al pie de la letra como te indicó el doctor. No dejar de tomar pastillas ni tomar unas pastillas adicionales. También cuando haces una automedicación. Ya que van a haber bacterias las cuales van a estar todavía presentes en tu organismo. Y al no haber sido eliminadas va a crear un reforzamiento, un fortalecimiento de estas bacterias. Por lo cual estas bacterias van a ser más resistentes a los medicamentos y una menor acción a estos medicamentos. La resistencia antimicrobiana va a provocar y va a prolongar la estancia hospitalaria. Debido a que los medicamentos no van a poder combatir la infección causada por estas bacterias o virus o entre otros. Y también va a aumentar la mortalidad y la automedicación va a producir diarrea, náuseas, gastritis. Y una falta de efectividad de medicamentos y una dependencia de estos medicamentos. Toma tus medicamentos siempre y cuando los receta un profesional sanitario certificado. Sigue las instrucciones que te dé tu médico respecto al uso de los medicamentos. No utilices los medicamentos que hayan utilizado otros. No te automediques. No te automediques.